Si quieres mas hacks, cuando salgan o cuando consigan uno, olvides darle un like a este video Hey que tal mis bros, espero que estén muy bien el dia de hoy, porque hoy estamos con un nuevo video para el canal Bien, crack bros, personas me han dicho que traiga mas hacks y cada vez que traigo un hack voy a tratar de subirlo En este caso, el hack es para IOS, es para IOS, así que si te interesa un hack para IOS porque no conoces ninguno Pues en este video te traigo la solución, mi crack, maquina fila, mastodonte Así que bien mi crack, en este tutorial vas a necesitar un PC, no un PC potente, puede ser una laptop, puede ser cualquier tipo de computador Porque estos cracks, debido a que hay muchos tipos de baneos por el IOS porque detecta un joystick Lo que hacen es que lo ponen la ubicación, cambian la ubicación desde el computador Así que aquí te voy a explicar que es lo que tienes que hacer paso a paso, espero que te funcione Y espero que puedas desarrollar este joystick y te funcione supremamente bien Bien, bien crack, lo que tenemos que hacer es sencillo, simplemente vamos a ir a esta pagina que es la pagina oficial del joystick Que en este caso es Wondershare de Elephone Le vamos a dar aquí donde dice descargar ahora y nos empieza a realizar una descarga que no va a tardar absolutamente nada Como pueden ver ahí, ya practicamente descargo y ahí descarga Simplemente ustedes le van a dar allí encima y les va a abrir este pues letrerito, este menucito Le van a dar así permitir y luego les aparece este cuadrito que dice install Simplemente le van a instalar allí sencillamente y les va a empezar a instalar el programa Ya cuando le van a instalar, yo en este caso me voy a salir porque ya lo tengo Cuando lo instale les va a quedar este iconito que ustedes pueden ver acá Este icono que dice The Elephone Ahí lo vamos a abrir tranquilamente, vamos a esperar unos segunditos mientras abre el programa Esto no requiere muchas cosas ni nada, simplemente... No, de hecho no requiere absolutamente un computador nada potente Puede ser cualquier computador que tengas Y cuando ahora nos va a aparecer esta serie de opciones que están aquí como pueden ver Esa serie de opciones que tiene varias como que desbloqueo de la pantalla, reparación del sistema por si se te daña, transferir datos móviles a otro, etc, etc Pero la que a nosotros nos interesa es esta que se llama ubicación virtual Cuando le damos ahí encima de ubicación virtual nos va a aparecer otro recuadro que no sé cuánto tiempo se demora en cargar aproximadamente 10 segundos Que es este cuadro que nos aparece acá Y acá aparece cambio de ubicación a cualquier lugar, le vamos a dar siempre estoy de acuerdo y empezar Vamos a empezar y aquí que nos pide que conectemos nuestro iPhone a el computador Así que es lo que voy a hacer en este preciso momento para que ustedes puedan ver Voy a colocar a grabar la pantalla del iPhone también Para que ustedes puedan ver, ahí ya empezar a grabar Y cuando empiece a grabar, ya empezó a grabar Lo voy a conectar, lo conecto Y me va a aparecer lo que siempre me aparece que es permitir o no permitir Le voy a dar a permitir Y vamos a esperar allí ya cuando debemos a permitir Vamos a darle aquí en siguiente Y ahí está conectando Ya cuando tienen conectado el iPhone simplemente esperan a que ese letrerito cargue con completa normalidad Aquí es porque me está fallando el cable Pero ya conectó Es que a veces tienen que tener en cuenta que si se les desconecta Se les puede fallar Aquí aparece confiar en esta gente Confiar Me pide el código Y esperamos a ver Que conecte con completa normalidad A mí me ha funcionado como normal Si no es que a mí el cable del iPhone me falla a veces Así que debido a eso pues puede que tengamos algunas fallitas ahí Esperemos a ver Porque no sé por qué no me quiere conectar Voy a cambiar el puerto A ver si es por el puerto Vamos a cambiar aquí el puerto Cracks Lo cambio Ya lo cambié Ahí ya me aparece otra vez de nuevo lo mismo Vamos a darle a siguiente Y esperemos a que conecte Ahí ya conecto normal Si no que es que mi cable falla Cracks Tienen que tener en cuenta que su cable no esté fallando Ya cuando nos cargue con completa normalidad Como podemos ver allí Le voy a dar a confiar Me va a pedir de nuevo el pin Y allí ya nos aparece el mapa Aquí en el PC nos aparece el mapa Y como pueden ver Aparece una localización Entonces yo me voy a meter a mi Pokémon GO Voy a tratar de no mover el iPhone Para que no se desconecte el cable Voy a entrar a Pokémon GO Entramos a Pokémon GO con completa normalidad Y esperamos a que entre al juego Para que ustedes puedan ver Cómo cambia automáticamente la ubicación Cuando yo la cambio de acá También cambia acá instantáneamente Así que bien está cargando el Pokémon GO Como pueden ver Vamos a esperar a que cargue normal Ahí ya está cargando Ya casi carga Y va a terminar de cargar Bien, ahí ya terminó de cargar Y vamos a darle ok en Vale Vale, listo Ahí estamos en una ubicación Que como pueden ver está lloviendo Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente Mi crack Vamos a escribir una ubicación acá diferente En mi caso una que mucha gente conoce Que es Pierre 39 Yo siempre la utilizo de ejemplo Porque mucha gente la conoce Y sabe que no es la misma ubicación Así que allí me aparece San Francisco Pierre 39 Le vamos a dar allí encima Y acá me aparece moverte aquí Y cuando yo le dé a moverte aquí Instantáneamente el muñeco se va a mover Vamos a darle 3 2 1 Y click Acá aparece la advertencia Que ustedes saben Cracks que tienen que respetar los tiempos de salto Para ir de un país a otro Con el juego totalmente cerrado 2 horas con 15 minutos Sin capturar Pokémon O girar Pokémon paradas Y le vamos a dar moverte aquí Y cuando lleguemos a moverte aquí Vamos a esperar Como pueden ver Ya cambió la ubicación En el iPhone también Cambió la ubicación aquí Y cambió en el iPhone Vienen acá Como pueden ver Nos cambiamos a Pierre 39 California San Francisco Aquí estamos en Pierre Y este también tiene varias opciones Tiene varias opciones Que son muy buenas Este programa Como por ejemplo Si le damos acá Podemos hacer rutas Que si por ejemplo Yo lo doy acá Luego lo doy acá Luego acá Luego acá Luego acá Luego acá Y le doy a donde dice Mover aquí Acá también le podemos subir la velocidad Por ejemplo Le quiero subir la velocidad a media Y le doy a mover aquí Acá nos va a aparecer avance Y cuando empecemos a avanzar Allí va a aparecer que está avanzando Y el muñeco va a comenzar a caminar solo Sin que nosotros tengamos que hacer Absolutamente nada más Así que como pueden ver Ahí está caminando El avatar Está caminando Y yo no estoy tocando absolutamente nada Sino que este está caminando Absolutamente solo También acá va a haber un joystick Con el que puedes manipular a tu avatar Por si lo quieres manipular manualmente Para ir a una incursión O alguna pos que para en específico También podrás hacerlo desde acá Acá está la velocidad Acá está para las rutas Etcétera, etcétera Así que eso funciona bastante bien Si quieres ir a otro lado Simplemente pones el nombre acá arriba En la barra de búsqueda Y instantáneamente Cuando le des a teletransportar Te va a teletransportar También funciona con coordenadas También vas a poder teletransportarte Con coordenadas Y todo eso funciona completamente normal Por ejemplo Si yo le voy acá A stop Voy a darle a stop Simplemente para darle a stop Le das acá encima Le das a pausa Y vamos a cerrar acá Dices realmente quieres salir Le das así Vamos a ir de nuevo a San Francisco Nos vamos a devolver Para que puedas ver Que cuando le voy a moverte aquí Va a regresar donde estaba antes Le voy a dar de nuevo Ah no, es acá Para teletransportarte Tienes que usar la primera opción Vamos a darle acá Ir Y moverte aquí Le das mover Y ahí te va a devolver de nuevo A donde estaba antes Ya me devolvió donde estaba antes Entonces lo que voy a hacer es Capturar un Pokémon Para que ustedes puedan ver Que funciona capturando Pokémon Y todo normal Pero antes Para que ustedes puedan ver Todavía algo mejor Voy a mostrarles Que a pesar de desconectar el iPhone Me va a dejar en esta ubicación Que estoy en estos momentos Así que bien Ya saben como funciona La interfaz acá Acá está el iPhone conectado Pero cuando lo desconecte Me va a decir aquí Que ya lo desconecté Vamos a sacarlo Acá está el iPhone Como pueden ver Allí estoy en Pierre Allí no se si se alcance a ver No se si se alcance a notar Que estoy en Pierre Espero que se alcance a ver Estoy en Pierre Y allí aparece Que estoy en Pierre Pero si yo lo desconecto Me aparece allí El iPhone se desconectó Pero igual me deja En esta ubicación Que es Pierre Y acá voy a poder girar Porque para la normal Aún así Puedo girarla Porque para la normal Puedo hacer incursiones normal Y puedo capturar Un Pokémon normal Por ejemplo Quiero capturar A este Crack Vamos a capturar A este Hondur Y vamos a darle allí Vamos a capturarlo tranquilamente Como pueden ver Allí lo voy a estar capturando Se volvió a salir Voy a dar una valla Dorada Porque ya quiero capturarlo Para que ustedes puedan ver Para que no tener tantos problemas Vamos a capturarlo Simplemente Quédate quietecito Crack Vamos a capturarlo Vamos a esperar A ver si no se sale este Crack Vamos a ver Y No se salió el Crack Ahí ya quedó Así como pueden ver Cracks funciona Para girar Poképaradas Funciona para hacer rutas Funciona para atrapar Pokémon Hacer incursiones Y a pesar de que desconectes El iPhone Como puedes ver Te deja en la ubicación Que tú guardaste En el computador Así que podrás quedarte De un rato Farmeando A pesar de que desconectes Incluso Si cierras el juego Crack Cierras el juego Y vuelves a abrir el juego De nuevo Te vuelve a dejar En la ubicación Que acabas En la última ubicación Que te quedaste Mira Ahí lo estoy abriendo De nuevo Ya lo cerré Completamente De verdad De verdad De verdad Bastante bien Si quieres Puedes abrirlo Luego En otro lado Y va a estar En el mismo sitio Para que puedas Farmear más Para que puedas Coger más Poképaradas Para que puedas Coger más Pokébolas Etcétera En la última ubicación En la última ubicación En la última ubicación ¡Gracias!